Mira, actualmente tenemos cerca de 20 parejas. Quería aclararle que por razones de que están en reparación en FUR del estadio, lo vamos a hacer aquí en el escolar, en el punto escolar. ¿Para qué no está programada esta actividad? A las 11, a la misma hora que habíamos programado a las 11 de la mañana. Ahora, ¿todavía hay oportunidad para aquellos parejas que quisieran inscribirse? Sí, tenemos todavía hasta el día jueves 16, que es el último día para inscribirse. ¿Y qué requisitos se tiene que presentar? Bueno, las partidas de matrimonio, la copia del DNI, su certificado de soltería, certificado de domicilio y su certificado médico. Ahora, ¿hay un pago adicional que se tiene que hacer? El pago es 45 horas. Ahora, el cierre de inscripción nos señala el día jueves, ¿verdad? Así es, el jueves 16 hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué es importante este matrimonio comunitario? Es importante que las personas se casen porque de esta forma regularizarían su situación, sí, de legal, ¿no? Entonces, de esta forma, sus hijos quedarían reconocidos todos para evitar tantos contratiempos con los menores, ¿no? Ahora, ¿qué deciden, en todo caso, a todas las personas, a todas las carencias? Y a invitar, pues, a todas las personas que desean contraer matrimonio civil para de esta forma regularizar su situación legal, civil, y podrían acercarse, todavía tienen plazo, hasta el día jueves 16, para que puedan inscribirse y de esta forma participar en su matrimonio comunitario. ¿Y el local, entonces, el grupo municipal? Y ahí, como le dije, el local va a ser en el subescolar a partir de las 11 de la mañana.